de la última sesión plenaria de este evento, movilización del impacto más allá de la financiación tradicional. Tendremos como moderador al representante del grupo BID en Panamá y gerente para CID, Tomás Bermúdez. En esta sesión plenaria se debatirán las tendencias, herramientas y soluciones, incluido el papel de los bancos multilaterales de desarrollo para abordar las necesidades de financiación de las APP y satisfacer el apetito de riesgo de los inversores que buscan impacto. Bienvenidos a la tarima el señor Bermúdez y sus panelistas. Gracias por ver el video. Creo que estamos listos. Bueno, quiero arrancar agradeciéndolos a todos por acompañarnos en esta jornada de un par de días o tres días que hemos estado acá, ya estamos llegando al final de este evento. Y gracias por acompañarnos hasta este último panel, que es lo que queda antes de nuestra clausura. Y como ya dijeron en la introducción, este panel busca conversar sobre impact mobilization beyond traditional financing. Para mí es un honor poder moderar este panel, pero también poder contar con nuestros fabulosos panelistas que nos acompañan en este panel. Y como dijeron en la introducción, la idea de este panel es poder debatir sobre lo que son las tendencias, algunas de las herramientas que existen, soluciones que nos permitan de alguna manera abordar de una manera que sea más efectiva las necesidades de financiamiento de las asociaciones públicos privadas y poder satisfacer también el apetito de riesgo que tienen los inversores que buscan generar impacto de distintas maneras y explorar el papel fundamental que tiene la banca comercial, la banca de desarrollo y también los órganos o organismos cooperantes, como por ejemplo la Unión Europea, que también nos acompaña en este panel. Así que la idea es buscar esquemas innovadores o poder conversar sobre esquemas innovadores, ejemplos que tengamos en cada una de las disciplinas que hemos estado trabajando antes y buscar soluciones que nos permitan estar impulsando el desarrollo de estos activos y acercar estos activos de desarrollo de la región con una base de inversores que también es necesaria para poder moverla. Así que sin más me gustaría arrancar presentando a nuestros panelistas y arranco aquí a mi izquierda con Aime Senmat, que es la Presidenta Ejecutiva de Banismo y voy a hacer un resumen de, pues son, vamos a decir, un activismo bastante largo y de mucha experiencia. Así que, pero Aime es la Presidenta Ejecutiva de Banismo, tiene una larga trayectoria en la banca en Panamá, en HSBC, ha sido Vicepresidente Ejecutiva de Vladex también, ha sido Presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, la revista Forbes recientemente la nombró como la tercera mujer más influyente de la región en Centroamérica y es una de las mujeres destacadas también de APD. Y a mi derecha tengo a Lucín Ferreira Montero, que es actualmente la superintendenta del área de estructuración de proyectos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES de Brasil. Previo, trabajó como superintendente del área de saneamiento, transporte y logística de BNDES y en su actual rol, Lucín se ha desempeñado un papel fundamental en el diseño y la implementación de estrategias financieras para apoyar el desarrollo de proyectos claves en diversos sectores de la economía. Y quería aprovechar también a presentar a Mateo Banti, que es el jefe de cooperación regional de la Unión Europea para América Central, Panamá y Costa Rica, con sede de la Unión en Costa Rica. Antes se desempeñó como jefe de la unidad de la Comisión Europea liderando la política europea de vecindad y de negociaciones de ampliación y ha desempeñado también el puesto de subjefe de esa misma unidad en la Unión Europea, donde estuvo a cargo de la política exterior y de seguridad común. Tiene, como decía, larga experiencia también en el servicio exterior europeo, en la política exterior, y es ingeniero de gestión del Politécnico de Milán. Muchas gracias a Mateo por acompañarnos. Y arrancando ya un poco con nuestra discusión, un poco lo que decía al principio, lo que buscamos es cómo acercamos el financiamiento, más allá de lo que es el financiamiento tradicional a este nuevo tipo de activos y a las realidades también de temas como, por ejemplo, cambio climático y también desafíos que son relacionados con nuevas tendencias. Y quisiera arrancar contigo, Aimee, ir a tu experiencia en el sector financiero y el liderazgo que tiene Banismo, que ha sido socio del banco en varias operaciones también. ¿Qué estrategias consideras tú claves para poder desbloquear la inversión privada en asociaciones público-privadas y ayudar a cerrar estas brechas prioritarias y los desafíos climáticos que tenemos en la región? Sí, bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al BID por la invitación para participar en este panel, Tomás. Y al hablar de estrategias para, más que desbloquear, me gusta la palabra incentivar la inversión privada en los mecanismos de asociaciones público-privadas, yo voy a compartir cinco puntos o condiciones que consideramos imperantes realmente en un país para poder acelerar y crear ese apetito de inversionistas privadas o privados en mecanismos de financiamiento bajo estructuras de APP. El primero de ellos creo que es indispensable que el país cuente con un marco legal, claro, transparente, predecible y coherente. Que asegura al final estabilidad jurídica para todos los participantes en estos esquemas de financiamiento. Panamá cuenta con la ley 93 del 2019 que fue reglamentada en el 2020. Es una ley que desde nuestro observador es amplia, es robusta, tiene, estipula los mecanismos de resolución de conflictos, mecanismos de pago, asignación de riesgos de acuerdo a la contraparte que deba asumir esos riesgos. En fin, es un marco legal robusto. Sin embargo, creo que hay un punto que en el momento en que está Panamá, en donde estamos, que si bien es cierto el ministro Alexander en su introducción dijo que el país cuenta con experiencia en este esquema de financiamiento, estamos iniciando con el uso de la ley propiamente. Yo voy a hacer referencia a un componente de esa ley, y es que esa ley habla de que es responsabilidad de la entidad pública contratante, es decir, del Estado, asegurar las partidas presupuestarias. Incluso hace una referencia que hay responsabilidad de asegurar la partida presupuestaria vigente en el presupuesto vigente y en los presupuestos posteriores. Al hablar de inversión privada, hay una relación directa entre la inversión privada y la capacidad de financiación de estas obras. Y hay una relación directa entre la capacidad de financiación de estas obras de la banca comercial y banca multilateral con la certeza de pago. Entonces, creo que es imperante que la certeza de pago en todas estas estructuras esté fuera de discusión. Así lo estipula la ley, debemos asegurar que así sea su ejecución en los próximos proyectos que se van a llevar adelante. Segundo punto importante que consideramos nosotros es la promoción efectiva de estos proyectos. Es promoción internacional. Creo que los roadshows que se llevan generalmente de la mano de los multilaterales que están trabajando con el gobierno y del gobierno son muy importantes en un momento como el que estamos. ¿Para qué? Nuevamente, para dar una ratificación de ese mensaje por parte del gobierno de la prioridad y de la relevancia que le van a dar a las estructuras de asociaciones público-privadas. Es importantísimo para que generemos demanda de apetito de los inversionistas privados. Pero creemos también que es igual de importante, Tomás, la promoción local efectiva de estos proyectos. Estos proyectos generalmente son proyectos de largo plazo que atienden brechas sociales que son muy relevantes en nuestros países. El ministro Sabón ayer hablaba de la carretera panamericana este y mencionaba a 145 mil personas que deben mejorar su condición de vida. Esta promoción interna y local con las comunidades impactadas es igual de relevante que la promoción internacional. Panamá históricamente ha sido reconocido por ser un país abierto a la inversión. Hemos sido el país en Centroamérica que ha traído el mayor porcentaje de inversión extranjera que se ha destinado a Centroamérica. Es un momento oportuno para crear una atmósfera también que favorezca esta inversión en estos proyectos. Y es importante. El tercer componente o estrategia es la identificación oportuna de riesgos emergentes, digamos, riesgos prediales, riesgos climáticos. La ley nuevamente habla de que, tanto en el estudio de prefectibilidad como en el estudio de factibilidad, los riesgos sociales, los riesgos ambientales tienen que abordarse, estipula la asignación de estos riesgos, planes de mitigación. Esto es muy importante y creo que también debemos ver lo que ha pasado en otros países. Y estoy segura que Lucien puede compartirnos muchísimo de la evolución de Brasil en el manejo de estos riesgos, que es uno de los grandes retos en los proyectos de APP, porque son riesgos que pueden cambiar a lo largo de la vigencia de estos proyectos. Entonces, creemos que eso es imperante asegurar una gestión adecuada. Cuarto componente, y celebramos la creación de la Secretaría Nacional de las Asociaciones Público-Privadas. Creo que en los países en la región, nosotros somos parte del Grupo Banco Colombia, un país ya con una experiencia un poco más larga en el desarrollo de APPs. Entonces, la asignación y la creación de una entidad que gestione estos proyectos, que los monitoree, que asegure velocidad, porque creo que uno de los grandes retos que tenemos muchas veces es el tiempo de respuesta por parte de las entidades gubernamentales en la gestión o en el abordaje de algunos retos, eso es muy importante. Y por último, creo que es una condición muy buena que tiene Panamá y es la existencia de un sistema financiero robusto. La existencia de un sistema financiero, una banca local con capacidad de apoyo a la banca multilateral en el financiamiento de estos proyectos. Nosotros contamos como Grupo Banco Colombia con mucha experiencia, con apetito, y eso es importante porque estos proyectos necesitan ser financiados por las bancas multilaterales y las bancas locales. Entonces, te diría que esos son cinco puntos que consideramos es muy importante darles la relevancia que les corresponde para asegurar que construyamos una historia de éxito con los proyectos que llevemos adelante bajo el mecanismo de APP. Muchas gracias, Jaime, por tus comentarios. Y lo que dices tú es clarísimo en el sentido que Panamá se ha hecho muchos proyectos de conexión, pero es los primeros ahora los que estamos haciendo bajo la nueva ley de APP. Y los comentarios que tú acabas de hacer son fundamentales. Ahora viene la prueba. Tenemos varios proyectos que están andando, nosotros estamos involucrados en algunos de esos. Y me quedo con lo que dijiste, estuve la importancia de comentarlo y socializarlo. La licencia social que necesitamos tener para que estos proyectos sean exitosos también es fundamental. Y creo que ahí hay que hacer un trabajo importante. Además, la otra cosa que me mencionaste como la parte de las partidas presupuestarias, que me parece importante, y la contrapartida en la autoridad, no solamente para que sea ágil, sino también para que el Estado tenga una contrapartida que sepa administrar y manejar estos proyectos. Es muy importante también para la propia licencia social de los proyectos. Así que muchas gracias, Jaime. Lucien, un poco en la misma línea de la pregunta, ¿cuál consideras que es el papel de una institución financiera como el BNDES en el desarrollo y el impulso de proyectos de infraestructura sostenible? ¿Cuál ha sido un poco la experiencia en Brasil? Gracias, Tomás. Yo voy a hablar en portugués, entonces, ahí un rato para que ustedes pongan sus audífonos. Bueno, primero, yo gustaría agradecer al Banco Interamericano de Desenvolvimiento aquí el convite para participar de un evento con esta dimensión. En las palabras iniciais de la EME, ya conseguimos perceber que tenemos muchos elementos comunes, desafíos comunes y pasos que ya demos también en común, ciertamente en momentos diferentes, con motivaciones diferentes, pero la región tiene más comunidades a compartir, inclusive en relación a desafíos futuros, que diferencias. Y eventos como este, creo que solo nos dan la posibilidad de aproveitar esta troca de experiencias. El Banco de Desenvolvimiento Brasileiro es un banco que completó 71 años, y como costuma suceder con instituciones longevas, se adaptar a sus nuevas motivaciones, que son dadas por sus stakeholders relevantes. Pero una de las tarefas que el Banco se dedica, sin duda, a lo largo de este tiempo, es apoyar infraestructura en Brasil. Naturalmente, esto empezó apoyando los propios entes públicos, el gobierno federal, los estados y los municipios, que tienen la obligación de realizar estos investimientos y proveer determinados servicios. Y, a lo largo del tiempo, con la creación y aprimoramiento de estos mecanismos de APPs, de forma general, el banco también contribuió con la creación de este marco regulatario, con su arpefeiçoamiento, y, claro, hoy es un financiador de largo plazo, también relevante, de asociaciones públicas y privadas. Hoy, la infraestructura, para que ustedes sepan, hoy la infraestructura es 40%, más o menos, los desembolsos anuales del BNDES, que hoy giran en torno de 20 a 25 bilhões de dólares por año. Somos un banco de una carteira de crédito de la orden de 200 bilhões de dólares. Es un banco antiguo, un banco relevante, ahora es un banco pequeño, diante de los desafíos de la infraestructura, incluso en un único país. Creo que este es otro aspecto común, que en varios paneles vimos aquí. El desafío que todos tenemos por la frente es muy grande para una única institución. Entonces, este aspecto de necesidad de coordinación de esfuerzos, de comprensión de los papeles que cada institución puede jugar, es fundamental para que usted tenga este espacio colaborativo y de participación conjunta, para que, de hecho, los déficits se puedan enderezar, o que nosotros consigamos mitigar estos déficits en el futuro. Una de esas constataciones, creo que voy a ficar con este punto, en relación a la capacidad de avancar investimiento via APPs, una de las consideraciones que, en el final de la década de 1990, el banco hizo, es que había un gap, había una necesidad de desarrollar proyectos mejores. Los entes públicos en Brasil, quer en la esfera federal, quer en la esfera estadual o municipal, tienen aquellas cuestiones de capacitación, de continuidad, de dificultad de retención de personas y de construcción de estas competencias en el largo plazo. Yo tengo certeza que no estoy hablando solo de la realidad brasileña, cuando constato estas cuestiones. Entonces, trabajar en proyectos, estructurar proyectos, fue una actividad que incorporamos en el final de la década de 1990. Estamos muy felices de poder dar esta contribución, no queremos nunca ser el único estructurador del país, es un país muy grande, muy diverso, que necesitamos beber en un conjunto de otros conocimientos, pero hoy tenemos una carteira de 120 proyectos que, si llevados a cabo, si concretizados, pueden alavancar 250 bilhões de reais, más o menos, vamos decir, unos 50 bilhões de dólares de investimientos, lo que sería una contribución bastante relevante, en especial porque, en esta carteira, nosotros tenemos proyectos desde parques, unidades de conservación, concesiones florestais, hasta la infraestructura económica más tradicional, de portos, rodovias, movilidad urbana, pasando por la infraestructura social, de salud, de educación, saneamiento, que es un déficit muy relevante para el país, entonces, intentamos seleccionar, en un gran espectro de infraestructuras possibles, aquellas en que nos achamos que conseguimos pegar proyectos de alto impacto, y normalmente los proyectos de alto impacto son también de alta complejidad, con gran necesidad de movilización de capital, y ahí es que entran, para su sustentabilidad, desde el punto de vista financiero, la parcería fundamental con el sistema financiero local, que también es bastante desarrollado, y, a lo largo del tiempo, tiene se mostrado con un gran apetite a riesgo para proyectos bien elaborados, con el mercado de capitales, el banco tiene una actividad en el mercado de capitales, tanto en el equity, en la suscripción de capital en empresas, pero aquí estoy hablando más en el mercado de capitales de largo plazo de dívida relacionada a estos proyectos, entonces, el banco tiene sido un investidor áncora en determinados títulos, debentures, para que a gente consiga atrair otros parceiros, también en ese tipo de equación financiera, y, por supuesto, los multilaterales, que tienen un conjunto de misiones, en gran medida parecidas con las nuestras, en relación al desarrollo local, a buenas prácticas, a sustentabilidad ambiental, que son parceiros mucho más que bienvenidos, y tenemos trabajado en conjunto con ellos también en proyectos de gran dimensión. Entonces, estamos muy satisfeitos con esta jornada que yo tenteé rápidamente aquí compartir un poco con los señores. Muchas gracias, Lucien. Y me quedo con dos cosas que son similares, pienso yo también, en el caso de la banca de desarrollo del BNS y del BID, de alguna manera que los tamaños en los que ustedes trabajan son, mencionaste cifras importantísimas en lo que hacen, pero al mismo tiempo mencionaste que no es suficiente, es decir, que las necesidades de lo que podemos aportar los multilaterales realmente es muy poco con respecto a lo que es las brechas que hay y el tamaño de los proyectos que hay. Y ahí de ahí la necesidad de buscar siempre cómo atraer y apalancar recursos de la banca comercial, de los mercados de capital. Y creo que el rol nuestro como banca de desarrollo, aparte del financiero, que es importante, es ese rol de catalizador y de estructurador para poder complementar las deficiencias que tú mencionabas, que no son exclusivamente de Brasil, son de toda la región en términos de la capacidad de los gobiernos, tanto nacionales como regionales, de poder estructurar y armar proyectos. Y creo que ese es el valor agregado quizás, un poco más importante que podemos tener nosotros en generar esas capacidades, ayudar a estructurar los proyectos. Y también, cada vez más, no solamente la parte de estructuración, sino la parte financiera de la estructuración, de cómo hacemos para que sean bancables, que sean atractivos, con instrumentos distintos para poder llegar a mercados de capitales. Y eso es parte de lo que estamos haciendo también en el banco. No solamente salir a la institución como tal de la ingeniería y el tipo de proyectos, sino también en la parte financiera. Así que muchísimas gracias, Luciano. Mateo, y aquí un poco quería apelar a tu experiencia en la Unión Europea, en la parte de cooperación y en la experiencia que traes dentro de la organización. Y es preguntarte un poco, ¿qué tipo de estrategias crees tú que son claves para fortalecer la relación de una entidad como la Unión Europea y los países de América Latina en términos de la inversión de proyectos de infraestructura sostenible? Y Europa sabemos que está a la vanguardia de esto. Tomás, gracias por la pregunta, gracias por la invitación, por este evento tan exitoso, con toda esta participación increíble. Pues nosotros, a través de lo que se llama en nuestro término la estrategia Global Gateway, estamos valorando muchísimo el contributo que el sector privado puede dar en todos los sectores clave para el desarrollo de los países socios. Esa es básicamente nuestra visión, que conlleva un cambio, si queremos, con lo que era la cooperación hace algunos años. Nos dimos cuenta que para intentar reducir esta grande brecha de la cual se hacía referencia anteriormente en términos de proyectos de infraestructura, pero proyectos importantes, pues la contribución valiosa de los fondos públicos no es suficiente. Entonces, ahí, cómo involucrar más el sector privado en todo lo que son estas inversiones, proyectos de natura sostenible. Ahí la estrategia de la Unión Europea, el Global Gateway, que fue anunciada por nuestra presidenta directamente, Van der Leyen, en el 2021, es evidentemente basada en inversiones que sean sostenibles, pero en asociaciones también confiables. Esa es un poco la oferta de la Unión Europea, que es a veces diferente de otros socios, que también tienen una oferta desde el punto de vista de inversiones. Queremos tener una relación paritaria, mirarnos en los ojos con nuestros países partners. Entonces, basada en valores que son condivisos. Está focalizada principalmente en el área que son estratégica de nuestro punto de vista, que son el clima, la energía, todo lo que tiene que ver con el cambiamiento climático, evidentemente, el transporte, la transición digital, en todas sus formas, salud, educación e investigaciones. Pues, ¿cómo lo hagamos? Estamos intentando preparar paquetes para los países socios que cubran 360 grados este proyecto de inversiones. Obviamente, hay financiación, como digo, no puede abarcar todo lo necesario, pero hay una financiación que la Unión Europea puede poner a disposición a través de sus herramientas y instrumentos, pero también hay apoyo a todo lo que es un entorno para poder tener una inversión exitosa. Eso me refiere un poco a lo que Aimee también estabas hablando, de mejorar el entorno para atraer inversiones. Lo que puede ser entorno normativo, política pública, en nuestro diálogo con los estados en el cual estamos trabajando. Eso es fundamental, porque, por ejemplo, hablando de transición tecnológica, por hacer un ejemplo, muchas veces lo que detiene una verdadera inversión de parte del sector privado en tecnología innovativa es el marco normativo, el marco legislativo en un país. Entonces, si no les pone mano esta parte por cuanto queremos atraer inversiones, no van a suceder. Entonces, la Unión Europea, además de financiar directamente una inversión, digamos, ayudar la financiación, trabaja en esta parte para ayudar a los países socios a mejorar su marco normativo. Otra parte son los acuerdos comerciales, evidentemente, para fomentar comercio, pero no solamente, porque cuando hay un acuerdo comercial hay una cierta estabilidad que viene apreciada muchísimo para inversores privados. Es un marco definido que le permite trabajar con más, bueno, reduciendo su riesgo de inversión. Entonces, el acuerdo comercial tiene una grande parte, ahí estamos empujando muchísimo en esta región, en esta parte del mundo. También invertimos mucho en el capital humano, pues hablando con varias empresas que invierten en Latinoamérica, ellos nos dicen, sí, financiación nos ayuda muchas veces, créditos, garantías, pero, por ejemplo, formación, capacitación, programas de formación del personal, de lo que van a ser luego los empleados de esas empresas es fundamental. Porque sin esto, como está sucediendo en algunos países de esta región del mundo, los inversores se vuelven a buscar personal robándolo a uno al otro. O sea, no hay suficiente staff con la formación necesaria. Y ahí también lo estamos haciendo con programas de desarrollo en mano a mano, obviamente, con el país partner en el cual trabajamos. Pues son todos inversiones, como les estaba diciendo, esa es nuestra proposición, otros tienen otra proposición, son inversiones que tienen un fuerte objetivo de política pública. en los sectores que estaba mencionando, les doy algún ejemplo, por ejemplo, la conexión de último kilómetro, como la llamamos desde el punto de vista digital y eléctrico, tiene un objetivo de política pública, porque evidentemente es una inversión, pero es una inversión donde quizá el sector privado no se va a meter porque no hay bastante retorno. Entonces, a través de la ayuda de capital y también de la garantía que puede brindar la Unión Europea, pues llegamos a conectar estas partes de países donde evidentemente el retorno puede ser mínimo para el universo privado. Y ahí diciendo, por ejemplo, la generación de la cadena del valor en conjunto en el hidrógeno verde, que es obviamente uno de los pilares de esta parte de transición verde, donde la Unión Europea está apostando muchísimo. Pues obviamente esto no lo estamos haciendo solos, estamos obviamente intentando fomentar el interés del sector privado, pero también lo estamos haciendo en lo que nosotros llamamos el equipo Europa. O sea, que cuando se habla de la Unión Europea no se habla únicamente de la institución de la Unión Europea como la Comisión Europea, sino también de sus estados miembros, de sus agencias de desarrollo, de sus bancos de desarrollo. O sea, es un paquete bastante amplio que se puede movilizar y que estamos intentando movilizar de manera conjunta para catalizar, como estaba diciendo, la atención del sector privado. Y también por poder atraer inversiones y atraer el interés del sector privado, estamos haciendo varios foros de negocios. Pues, lo más importante que puedo mencionar es que lo que se hizo el 17, bueno, esta semana, el 17 de julio en Bruselas, al lado de la cumbre EU en Latinoamérica, donde, pues, se invitaron los representantes de muy alto nivel de varias empresas que operan en esta parte del mundo. Seguimos haciendo eso, vamos a seguir haciendo eso para fomentar el interés del sector privado, divulgar informaciones sobre los proyectos potenciales que existen, que están ahí, que necesitan interés de parte del sector privado y también para escuchar sus exigencias. Esto es fundamental para poder modular mejor nuestras ofertas. Pues, te lo dejo, Tomás, te devuelvo la palabra. Obviamente, encantado de dar más informaciones sobre la Global Gateway en la pregunta que sigue. Gracias. Muchas gracias, Mateo, y qué bueno que pudiste compartir con nosotros todo lo que hace la Unión Europea muchas veces que no es tan evidente cuando uno está viendo los proyectos como tal, pero mucho cuando nosotros nos llegamos a un país y empezamos a ver si queremos desarrollar esta industria o estas energías renovables, mucho nos apoyamos en cooperantes como la Unión Europea para ver qué han hecho, cómo lo ha hecho y cuáles son las modificaciones regulatorias que tienen que ocurrir para que estos proyectos o esta industria sea viable, bancable y podamos traer los socios correctos. Entonces, muchas gracias por describirlo de esa manera que es bueno que todos lo podamos conocer. Jaime, partiendo un poco de tu participación que es variada en diversos foros sobre equidad, género e inclusión, quería preguntarte cómo crees que desde el sector privado se puede promover las inversiones sostenibles y al mismo tiempo garantizar una distribución que sea equitativa de los beneficios en las comunidades locales de América Latina y eso va un poco a lo que dijiste tú respondiendo quizás la pregunta anterior con respecto a la licencia social. Sí, mira, yo creo que al hablar del rol del sector privado en la promoción de inversiones sostenibles y para dar un poquito de contexto yo quisiera referirme a tres reportes relativamente recientes que yo creo que nos ponen un poquito en el contexto de cuál es el cambio que se está dando en esa responsabilidad que tenemos como compañías o como empresas del sector privado y el primero de ellos es el reporte del Foro Económico Mundial del 2022-2023 el Global Risk Report que habla señala diez grandes riesgos con los que nos estamos enfrentando en este momento a nivel mundial de esos diez riesgos ocho riesgos de ellos son riesgos ambientales y sociales entre los riesgos sociales se habla por ejemplo del costo de la vida de la polarización que está existiendo a nivel mundial de las migraciones de gran escala en los temas climáticos se habla de los desastres naturales de la falta de atención del cambio climático pero yo creo que al hablar de que un reporte como el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial señala que el 80% son ambientales y sociales ya nos tiene que dar un poquito de contexto segundo reporte al que quiero referirme para abordar ese rol del sector privado tiene que ver con el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo precisamente del 2022 ese reporte es sobre Panamá y la inclusión financiera en Panamá ese reporte evaluó 134 países y Panamá quedó en la posición número 73 precedido por Chile y por Uruguay y hay tres puntos de ese reporte que me parecen muy contundentes para Panamá al hablar de la inclusión financiera de mujeres señala que es 12.5 inferior a la de los hombres al hablar de inclusión financiera del 40% de la población con menor ingreso es 26% inferior a la inclusión financiera de la población con 60% de mayor ingreso y finalmente al hablar de la inclusión financiera de las zonas rurales es 7% inferior a la de las zonas urbanas y el último reporte al que me voy a referir es un reporte de KPMG reciente también que habla que 43% de los ciudadanos considera que las compañías tenemos que trabajar por temas ambientales y sociales y 79% de los consumidores empiezan a retar sus opciones de compra basándose en la responsabilidad social la inclusión y el impacto ambiental de sus compras yo creo que estos tres reportes de fuentes de referencia yo creo que para todos creíbles tanto el BID como el Foro Económico y KPMG implican un gran cambio hablamos de la licencia social pero creo que en el contrato social y en la responsabilidad y el rol del sector privado al abordar y al hablar de brechas sociales de brechas ambientales el sector privado tiene que tener una participación activa frontal en los retos sociales de nuestros países como parte y cómo lo hacemos y cómo tenemos que hacerlo yo voy a contar lo que hacemos nosotros desde el grupo Bancolombia que es la experiencia que puedo compartir en donde parte de un propósito realmente que nos invita a promover desarrollo sostenible en los países ese propósito lo abordamos en tres frentes en trabajar en la competitividad de las pequeñas y las medianas empresas aquí en Panamá en abordar la inclusión financiera y ahí señalo nosotros hemos venido desarrollando un gran camino en la inclusión financiera de mujeres de la mano de un gran aliado estratégico que ha sido precisamente el BID fuimos el banco en América Latina el primer banco en América Latina en hacer una emisión de un bono social de género de 50 millones de dólares y el último componente tiene que ver con las sociedades y las comunidades más sostenibles energía limpia transición ayudar a los países en una transición adecuada del manejo del riesgo climático porque creo que eso es muy importante y creo que Mateo puede ayudar en eso la transición tiene que ser gradual y ordenada yo creo que las transiciones tienen que generar progreso y no matar sectores que de alguna u otra manera se pueden quedar excluidos y por ende entonces ¿cómo lo tenemos que hacer el sector privado? creo que el sector privado tiene que hacerlo de frente lo tiene que hacer asumiendo un reto tiene que hacerlo participando lo decía Lucien estos retos son tan grandes que al hablar de los números del Banco Nacional de Desarrollo en el Brasil que uno se queda con los millones y millones aún así decía no es suficiente pretender que vamos a abordar todos estos retos de la mano del gobierno exclusivamente o de la mano del sector privado para nosotros es una visión miope y requerimos entonces un sector privado muy activo creo adicionalmente Tomás que en el marco de las APPs en el que estamos hay una oportunidad de oro para Panamá en ese sentido y es que se ha hablado del componente social se ha hablado del componente ambiental que son riesgos muy importantes en la evaluación de estos proyectos pero creo que hay que darle igual de relevancia a la gobernanza de estos proyectos y al componente G de ese ESG ¿por qué? porque hay una gran oportunidad ayer creo que de parte del Ministerio de Economía y Finanzas anunciaron el lanzamiento de una plataforma que se llama Gestión Transparente Panamá nosotros celebramos esto porque creo que hay que darle mucha relevancia a la gobernanza de estos proyectos el tener esquemas de medición el que tener realmente la evolución que sea pública el hacerlo decía al principio me gustó como lo llamaba esa licencia social ese involucrar comunidades excluidas asegurar que estamos escuchando a las mujeres de la zona que estamos escuchando a los indígenas de la zona ¿para qué? para trabajar coordinadamente en abordar el progreso que deben generar estos proyectos porque si nosotros tenemos una gobernanza adecuada vamos a poder llevar la medición concreta de los indicadores que definamos entre organismos multilaterales entidades públicas contratantes banca comercial y la sociedad asegurar que estamos mejorando la calidad de vida de las personas creo que nosotros hemos visto en Colombia por ejemplo muchos proyectos en donde la inversión o la generación de empleo puede ser X miles de empleos pero el efecto multiplicador de estos proyectos en las comunidades debidamente gestionado fortalece el ecosistema entonces yo creo que hay una oportunidad para darle igual de relevancia al componente de gobernanza de estas APPs involucrando áreas excluidas acordando con los bancos financiadores indicadores que nos puedan llevar la medición del progreso y generar que al final esa distribución sea mucho más equitativa entre todas las partes yo creo que como último comentario te diría y haciendo un poquito de eco de lo que decía Mateo estos son grandes retos que requieren la colaboración requieren la colaboración del sector público el sector privado los multilaterales de la banca comercial nosotros vemos a las comunidades y vemos a un componente muy importante que es la academia en el momento en el que estamos para educar a la sociedad para educar a las comunidades y nuevamente generar ese progreso que al final queremos que sea distribuido de la forma más equitativa posible muchas gracias gracias por citar esos reportes y le llamar la atención a lo que son los riesgos que son latentes y que son importantes y también el rol que debe tener el sector privado en abordar algunos de estos o como debe hacerlo pero igual esa coordinación que tú mencionas entre sector público privado academia y otros Lucien quería ir un poco a Brasil y de manera específica es quería preguntarte ¿cuál es tú? tienes toda una carrera haciendo proyectos en Brasil ¿cuáles crees tú que son hoy los principales retos o desafíos que tiene Brasil en términos de la estructuración de proyectos APP y cómo están ustedes desde el BNDES abordando algunos de esos desafíos? Gracias difícil hablar después de la palabra entusiasmada e inspiradora ¿no? que yo corroboro integralmente los desafíos son muchos yo fico ouviendo las palabras y hasta para no cansar todos yo quería trazar tal vez tres o colocar énfasis en tres grandes elementos ¿no? el primero en relación a esta pregunta que o Tomás me hizo es claro el primero yo creo que es respecto a estructura del propio proyecto el momento de la estructura es un momento muy peculiar es un momento de se definir adecuadamente cuál es la situación problema olhar para que tipo de investidor privado se quer atrair y generar los incentivos y los efeitos de inducción para que él se comporte en el futuro de acuerdo con su misión privada pero alineado al interés de prestación del servicio público entonces es un momento muy peculiar es un momento en que vale la pena gastar recursos cabeza tener buenos consultores tener experiencias en otras geografías inspirar en experiencias bien sucedidas y es claro en los errores ya cometidos porque si ya fueron cometidos nadie necesita reproduzirlos podemos cometer errores nuevos entonces este es un momento bastante importante es muy necesario que se gaste el tiempo recursos y tengas las parcerías necesarias para ese momento quería en ese plano agradecer aquí que estamos aquí en un fórum promovido pelo BID a parcería que el BNDES y el BID tienen tenido en un conjunto muy relevante de proyectos y también en una facilidad específica de estructura de proyectos que el BNDES y el Banco Mundial mantienen desde 2007 en Brasil y que ya fue responsable por un conjunto muy relevante de proyectos bien sucedidos entonces este es un desafío siempre porque si ya fue de alguna forma superado en rodovias ferrovias portos en el caso de los ativos ambientales estamos en el inicio de ese aprendizado tenemos mucho que incorporar de conocimiento sobre la necesidad de las regiones abarcadas por estos proyectos o de las comunidades y dar consecuencias a esas escutas como la Aimee dijo anteriormente en fin entonces hay siempre nuevas fronteras para que nosotros mejoramos nuestra actividad la necesidad la necesidad la necesidad de llevar los beneficios del proyecto o evidenciar los beneficios del proyecto a todos que de él van participar y a todos que tienen la capacidad de con su opinión influenciar otras opiniones porque nosotros también ya vimos creo que fue en uno de los dos paneles anteriores que eso fue dicho creo que fue hasta el Pierone que habló del Instituto Semeia también ya vimos un conjunto enorme de proyectos maravillosos que por la falta de comunicación o por la comunicación no haber sido eficiente en ese sentido de haber dado consecuencia al que ella capturó los proyectos simplemente no sucedieron crearon determinadas resistencias que fueron ganando masa fueron para planos políticos que derrubaron determinados proyectos y que yo costumo decir que es muy difícil hacer y cuando no se se puede hacer es el peor de los mundos porque aquella buena idea toda vez que alguien se refería a ella va a tener siempre alguien para lembrar y se recuerda que es lo que sucedió y ahí nadie quiere tocar más en aquel proyecto entonces necesitamos construir y no perder oportunidades entonces ese proceso de escuta que obviamente envuelve as comunidades envuelve ese conceito que para nosotros es fantástico dar licencia social para operar es absolutamente fundamental y un elemento tal vez más abstrato y que vivimos todo día es aquel elemento que todos nosotros que trabajamos con estructuração de proyectos sabemos es muy difícil crear relações contratuales de largo plazo que sejamos que sejamos que sejamos Creo que fue el Roberto, del BID, que habló. Todo lo que sabemos es que aquella relación contratual no va a llegar hasta el final de la forma como nosotros la concebemos. El tercer punto es el punto de financiación, de garantías, de sustentabilidad financiera del arranjo. Porque si es necesario tener un ator privado, en el largo plazo, involucrado y interesado en prestar aquel servicio, obviamente no es exclusivamente por los beneficios públicos. Quien tiene que estar preocupado con eso es el poder concedente, en última instancia. Es claro que la percepción del privado, del impacto público de su actuación, es absolutamente fundamental para la legitimidad y para el curso suave de esta relación. Pero es claro que el privado espera depender de esta relación de largo plazo beneficios financieros. Entonces, si la componente de la ventaja, la componente de la dívida, no está colocada con los instrumentos de tiempo, de timing, de duration adecuado, con una estructura de garantías razoavelmente bien establecida y que sobreviva, obviamente, a los ciclos políticos, por ejemplo, que sobreviva a los questionamientos de todas las órdenes que, a veces, los arranjos de APPs geren, tenemos una componente que queda fragilizada y que puede generar desinterés en aquel inversionista privado que inicialmente se prontificó a participar de aquella tarefa. Y si el abandonar, sabemos cuál es el costo involucrado en reformular esta parcería, en relanzá-la al mercado. Enfim, sabemos que el usuario, aquel que es para quien todo esto aquí, en última instancia, se destina, va a ser el primero a pagar este precio. Entonces, es claro que necesitamos tener esta preocupación en buenos arranjos financieros, sustentables, con premisas que no agridan a realidad. O papel, o PowerPoint, o Excel aceitan cualquier cosa. Cabe a nosotros, que tenemos la inteligencia por detrás de estas formulaciones, no trabajar con premisas que agridan a realidad. Porque puede ser que, en un momento inicial, un conjunto de intereses de corto plazo haga que aquel proyecto sea bien sucedido. Logo allí en frente, en una relación de largo plazo, probablemente eso va a cobrar un precio. Y retroceder es muy costoso. Colocar otro arranjo en lugar es muy costoso. Fora la sinalización, que creo que voy a concluir con esto, creo que también fue la Aimee y el Mateo también, de alguna forma, colocaron. Fora la sinalización que este tipo de solución mal sucedida da para otros investidores, para nuevos entrantes, porque si concluimos aquí que el desafío es muy grande, es claro que no va a ser hecho también solo con los atores presentes. El va a requerir que otros también se insiram de forma direta o de forma associada con atores locais. Esto todo precisa suceder, y este ciclo solo es positivo si se él for alimentado por buenas experiencias. Experiências boas no querem dizer experiencias perfeitas, de que todo aconteceu como inicialmente imaginado, mas de que, una vez acontecido una cuestión, un ruido, un problema, alguna cosa que precisaba ser ultrapassada, el proyecto, los sus alicerces, la base contratual, ofrecer los elementos para que una buena gestión capacitada pudiese lidar con aquel imprevisto y ultrapassá-lo. Esta es la vida real. Este, para nosotros, es un proyecto bien sucedido, es aquel que lida bien con sus percaldos, y que sinaliza, por tanto, para aquel ambiente de negocios, que nuevos investidores, que la cadena produtiva pueda desarrollarse inspirado en experiencias bien sucedidas, y, por tanto, necesitamos tener mucho cuidado con todas las etapas de la vida de este bebé que generamos en la estructura y que después crece y va para el mundo en el desarrollo de los investimientos en el ámbito de una determinada app. Gracias, Lucien. Y es escucharte, es, de alguna manera, la experiencia en Brasil, de alguna manera, los problemas que tenemos en algunos de estos países son muy similares también, aunque Brasil tiene un recorrido comparado con otros como Panamá, que estamos arrancando ahorita apenas en la ley de BP, mucho más amplio. Me gustó mucho lo que dijiste en el tema de la gobernanza. O sea, creo que son proyectos tan largos que pueden pasar tantas cosas, que si aterrizamos la gobernanza bien, los detalles se pueden resolver quizás en el camino, y eso me parece una buena lección para tenerla en cuenta a los que están, de alguna manera, arrancando ahora. Mateo. Y quizás ya un poco para, última pregunta, para cerrar. Un tema en esa cooperación constante que tiene la Unión Europea también con muchos de los países para crear las condiciones para hacer este tipo de transacciones de APP. Quería preguntarte sobre un tema que es importante, y es todo el tema de cómo ayudar a los países a garantizar temas de transparencia también. Aime mencionó algunos de ellos, pero quería consultarte cómo ves todo el tema de transparencia, qué ha podido hacer la Unión Europea en ayudar a algunos de los países también a tener un esquema que les permita hacer operaciones o transacciones de esta índole con transparencia. Gracias, Tomás, por la pregunta. Es un tema importante, obviamente. La transparencia es importante porque, a su vez, transparencia significa también atraer interés, no solo de los ciudadanos, pero también de los inversores en los proyectos que siguen. Es un tema en el cual estamos trabajando con la Unión Europea directamente, pero también con nuestros socios. Nosotros normalmente vamos a implementar proyectos, APP, proyectos también de infraestructura, a través de socios, como el BID, por ejemplo, y otros bancos de desarrollo, o bancos europeos, o a través de la agencia de cooperación de los estados miembros. Pero, igualmente, exigimos una transparencia en todo lo que se hace con fondos públicos europeos. Nuestra experiencia es que, primero, debe ser súper claro cuáles son las reglas del juego. Eso es la primera cosa. O sea, que cuando se entra en una APP, se aclara todo lo que es, bueno, obviamente, el justo retorno sobre las invenciones, eso debe ser claro, si no es ningún actor del sector privado podría entrar, pero también lo que es el marco contractual, lo que son las obligaciones. Por eso, es importante la fase, yo diría, inicial de estructuración y negociación de estos proyectos de APP, que pueden ser largas, pero por una buena razón, porque estos elementos deben ser aclarados de inmediato. No podemos tener sorpresa durante la implementación de un proyecto, porque, como se estaba diciendo antes, conlleva atrasos, conlleva frustraciones la parte de los partners que están involucrados. Entonces, negociación, hasta que estos detalles tan claros, definición de un marco lógico, de indicadores claros, los famosos KPIs, por sus siglas en inglés, pero también dar importancia a la gobernanza, como se estaba diciendo, cómo está estructurada esta gobernanza, cuáles son los órganos que deciden, cómo se actúa la decisión. Y, a través de esta gobernanza, definir también cómo se va a socializar, a rendir públicas las informaciones. Eso es importante. El público, largamente dicho, o sea, los ciudadanos, tienen que poder ver lo que está sucediendo con estos proyectos, que normalmente yo estoy hablando de grandes proyectos, obviamente, que conllevan un APP. También tienen derecho de ver cuáles son los indicadores claves. Se está de verdad llegando a lo que se dijo, que se iba a hacer en términos de objetivo, cuál es el impacto. Esa parte de transparencia, de publicaciones, de las informaciones es clave. Y también involucrar a los más posibles la sociedad civil. Esto lo estamos trabajando bastante como delegaciones de la Unión Europea en esta parte del país, pero también en todo el mundo. También poniendo junto lo que nosotros llamamos el Youth Sounding Board, o sea, involucrar a los jóvenes. Los jóvenes lo más posible con un board, con un grupo de trabajo, a través del cual podemos compartir ideas para proyectos futuros, pero también resultados de proyectos actuales. Escuchar, mucho escuchar lo que dicen, porque tienes ideas de verdad muy innovadoras y nos ayudan muchísimo. Eso es parte de la transparencia. Obviamente hay instrumentos un poquito más regulatorios en todo lo que hace la Unión Europea, porque tenemos que rendir cuenta a quién nos da el dinero, efectivamente. Entonces, la Corte de Cuentas Europea, pero también el Parlamento Europeo, que es soberano, es el órgano de control de todo lo que se hace con el presupuesto de la Unión Europea. Entonces, tenemos proyectos de monitoreo, de valutación de impacto, que son recurrentes a mediano plazo y al final, y obviamente también auditorías propiamente dichas financieras. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Y gracias a todos, a los panelistas que nos acompañan, a Lucien, a Eme, a Mateo, por esta presentación. Creo que dimos en los temas que son importantes, a los que haya prestado la atención, los riesgos, temas como la comunicación, hablamos mucho de licencia social, y de ver cómo ayudamos o contribuimos. Y esto es, aprendiendo by doing, mucho lo que va a pasar aquí de ahora en adelante. Entonces, de nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar presentes en este último panel y los invito a que nos acompañen en el cierre de este evento. Muchas gracias. Aplausos